En torno al tema de la situación del centro de retención y la nueva directiva del mismo, principalmente en relación a la existencia de cotos de poder y vicios que derivaron en la muerte de un interno la semana pasada, la Secretaría General del Ayuntamiento, Cristina Torres Gómez, expresó que en ese tema, el municipio es respetuoso, indicó que el nuevo director del penal está tomando las riendas y analizando los criterios con los que se trabajará. Precisó que lo que está haciendo el municipio al respecto es cooperar y dar todas las facilidades para realizar las investigaciones. Aseguró que el municipio no está llamado a declarar al respecto sino solo a las personas que puedan proporcionar información de los hechos y que puedan ser vinculadas. Informó que hay siete custodios sujetos a la indagatoria que fueron consignados y se continúa su proceso. Los puestos fueron suplidos y la guardia no se pierde. Para efecto de evitar situaciones como la acontecida, la Secretaría General afirmó que se ha elevado el perfil para quienes laboran como custodios en el penal. Se ha solicitado que para el ingreso de custodios sea necesario que sean investigados en el Sistema de Plataforma México, cuestión que dijo, ha sido aprobada por el gobierno del Estado. Hemos solicitado que para el ingreso de ellos también sea necesario que los pasemos como los policías, como Plataforma México. Teníamos los requisitos, pero no era indispensable hacerlo pasar por Plataforma México. Ahora lo que le solicitamos al Estado es que nos permitiera hacer eso y efectivamente nos dio la anuncia para poder hacerlo con los que de aquí para adelante ya cualquier custodio que quiera ingresar a prestar sus servicios al municipio. Manifestó que es pronto para especular sobre la existencia de cotos de poder en el penal y que el nuevo titular está trabajando en esas investigaciones. A decir de Torres Gómez, el reglamento prevé la administración de castigos y lo que hay que ver es que la aplicación de ese reglamento sea la establecida sin excesos ni privilegios. Ese fue el encargo que dijo se le hizo al nuevo director. Finalmente informó que la nueva administración del centro de retención está realizando una evaluación para poder definir las acciones a tomar. Con imágenes de Héctor Heredia, informó para Notivision, José María Tinoco.